Lo que están viendo en este momento es una inteligencia artificial jugando Snake que programa en unos días y que ahora voy a explicar cómo funciona Antes de diseñar la inteligencia artificial hay que construir el juego Snake es un juego sencillo así que esto no debería demorarse mucho El lenguaje de programación que estoy usando es Java Específicamente una librería de Java llamada Processing Y aquí ya está listo, este soy yo jugando, más adelante le voy a cambiar los colores La inteligencia artificial se va a entrenar usando un algoritmo genético Se les dice genéticos porque supuestamente simulan el proceso de evolución de los seres vivos Que o sea, técnicamente no es el caso pero a nadie, a nadie, a nadie le importa Al inicio del juego comienza una primera generación que tiene 2000 serpientes Las cuales se están entrenando todas al mismo tiempo En este momento solo se ve una pero eso es porque está programado solo para mostrar una Así es como se vería si se mostrarán todas Cada una de esas serpientes tiene un cerebro que funciona según un ADN único Y el ADN viene siendo simplemente una secuencia de números Para formar la primera generación los ADN de esas serpientes simplemente se forman usando secuencias de números aleatorias Y como son aleatorias los cerebros de esas serpientes no van a servir para nada Porque es como si los hubieran hecho al azar Y así se van a mantener las primeras generaciones como se puede ver con todas las serpientes muriéndose rápido Lo importante es que van a haber unas serpientes que van a ser un poco más exitosas que otras Por simple suerte Y el algoritmo genético de lo que se encarga es que cuando todas las serpientes de una generación estén muertas Se combinen los ADN de los cerebros de los individuos que hayan tenido los mejores resultados Para formar los ADN de la siguiente generación Además a estas secuencias de ADN también se les van a hacer mutaciones al azar Para aumentar la probabilidad de éxito Este mismo proceso se repite cada generación Los cerebros de las serpientes siempre van a ser una combinación de los mejores de la generación inmediatamente anterior Con una mutación pequeña Y todo eso está muy bien pero realmente no explica cómo funciona el cerebro Así que vamos a analizar La serpiente debe poder ver y su vista va a funcionar así En todo momento va a estar mirando en 8 direcciones En cada una de estas específicamente va a estar buscando 3 cosas A qué distancia está la pared A qué distancia está el cuerpo si es que hay Y si hay o no comida 3 datos en cada dirección A lo largo de 8 direcciones Pues son 24 datos en total Es decir, el cerebro va a recibir 24 datos de entrada Y de estos va a tener 4 de salida Que son las 4 direcciones en las que se puede mover Este proceso se repite una vez cada frame La parte del deep learning entra porque el cerebro de cada serpiente es una red neuronal No me voy a meter mucho a cómo funcionan o qué son las redes neuronales Porque mucha gente ya ha hablado de eso En resumen es un conjunto de capas de números que todas se conectan entre sí Va a tener 24 nodos de entrada porque eso es lo que la serpiente ve Y 4 de salida que son los movimientos que puede tomar Y aquí el ADN lo que viene siendo son los números dentro de la red Que decide cómo se procesa la información que pasa por los nodos No voy a pasarme mucho tiempo explicando cómo funciona el código Porque sé que a nadie le importa Pero en resumen al principio del juego se ejecuta la función setup Donde se crea la nueva población Aquí es donde están todas las serpientes Cada generación tiene 2.000 serpientes Y aquí se crea como todo el arreglo de serpientes de la generación Y cada una de estas serpientes tiene un cerebro que es una red neuronal La red neuronal tiene 24 nodos de entrada y tiene 4 nodos de salida Y cuando todas las serpientes de la generación están muertas Se ejecuta la función cambiar generación Que está definida aquí donde se eligen las mejores serpientes de cada generación En este código Y se combinan sus cerebros para crear las de la siguiente Y listo este es el resultado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!